señores continuamos aquí con el desarrollo de este espacio diario 16 le voy a decir en esta parte del programa con datos con datos lo que acaba de salir según un informe para que ustedes vean que lo que le estamos diciendo aquí en el programa no son cosas así fortuitas de que por decírselas sino que estos se complementan con los informes que salen violencia económica a mujeres supera la física según este informe un estudio indica que el 21% de los mujeres dominicanas ha sufrido violencia económica ese 21% de la población femenina del país manifestó haber sido víctima de violencia económica situación que amplía la brecha de equidad y crecimiento económico proporcional entre hombres y mujeres según un estudio que ha sido presentado por una entidad bancaria durante el lanzamiento de su programa de un programa las estadísticas elaboradas por el observatorio de género de la oficina nacional de estadísticas que el 68% de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado a lo largo de su vida o durante la relación de pareja en ese orden la violencia económica supera con 21% la violencia física la cual alcanzó un 17% miren los datos la violencia económica supera con un 21% la violencia física la cual alcanzó un 17% 9 mil millones de pesos fueron destinados el año pasado a créditos de pymes lideradas por por mujeres en el país la proporción más alta en los tipos de violencia la ocupa la psicológica con un 25% oigan los datos eso es para que ustedes vean cómo es que estamos según el informe presentado en el marco del mes en que se celebra el día internacional de la mujer y momento propicio que se ha utilizado para externar todo esto la información compartida presenta un panorama y momento propicio que se celebra el día de la oficina que se celebra el día de la oficina y que se celebra el día de la oficina debido a que muchas de las mujeres no saben identificar si son víctimas de este tipo de violencia que limita su crecimiento profesional y económico del total de féminas que buscan ayuda en el pacán el 69% manifiesta haber sufrido violencia económica en el hogar ese tipo de agresión no física incluye la limitación del uso de dinero para la compra de medicamentos productos personales y hasta acceso a sus propios recursos económicos bitcoin hay virgen de la alta gracias porque no se sabe ni qué decir oigan esto oigan estos datos que vienen a continuación A continuación. Dice. ¿Qué se está buscando? A propósito de todo lo que usted está escuchando. De que la importancia de la figura de la mujer en el desarrollo y en su propio desarrollo, donde la presencia femenina debería ser mayoritaria, hablando de un 60 por ciento. De la fuerza laboral, que en muchas empresas, hay que decir, en muchas empresas, en muchas entidades en el país, estamos hablando que hay una fuerza laboral femenina de un 60 por ciento. Y eso hay que felicitarlo. Aparte de que cuando tú vas a una universidad, la mayor cantidad de estudiantes, es decir, se inclina hacia la mujer. Hay más mujeres en las universidades y en los institutos y en los centros mayormente conformado por mujeres. La mujer se está inclinando más para prepararse. Entonces, hay centros que dicen, queremos que la mujer transforme su vida y pueda emprender con la confianza de que apoyamos, la apoyamos en todo proceso. ¿Qué está pasando con eso? Porque hay acciones que pueden estar normalizadas. Por ejemplo, es cotidiano. Tú vas a escuchar. No puedes dejarlo. ¿Cómo te vas a mantener? Tienes dos hijos. ¿Quién te recogerá? ¿Quién te recogerá? Lo que ganas no da para nada. Aguanta. Págalo. Fue tu marido que lo cogió prestado. Perdónalo. Porque no tienes cómo irte. Son algunas de las frases que la sociedad les grita a las mujeres que están siendo víctimas de la violencia económica. Y muchos no entienden que ese es tu marido. Ayúdalo. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es que el Tajalán se quede sentado, dé por vida, sin dar un golpe ni de barriga, pero quiere cuartos. Eso se llama violencia económica. Yo no hago nada, pero quiero cuartos. Son aspectos. Son aspectos totalmente diferentes. No que mi esposo, sí, es tu esposo, pero para ir en pareja en la vida. Con un sacrificio mutuo, no con un sacrificio de un solo lado. De que tú trabajes, te sacrifiques para proporcionar dinero a alguien que no mueve absolutamente nada. Eso se llama, reitero, porque hay muchas mujeres que no han sabido identificar los niveles de violencia. Y que la violencia económica, según informes, está ahora mismo por encima de la física. Por encima de la física. Ah, tú, tú, tú ganas más, aporta más. Ay, yo no hago nada, pero yo quiero dinero. Vete, sal a la calle, trabaja, que yo te voy a esperar aquí. Búcame mi cuarto. Eso se llama violencia económica. En el que le estoy diciendo algo que acaba de salir. Esa violencia económica es una forma de violencia doméstica. Que hace referencia a las siguientes conductas. Retención de dinero. Robo de dinero. Restricción de recursos. O manipulación utilizando el dinero como poder. Entonces, todos esos aspectos debemos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si hay miedo, hay violencia. Si hay miedo, hay violencia. Y todo el que ha sido víctima de violencia económica. Hay que tener pendiente. Que esto les puede estar ocurriendo a muchas mujeres en la actualidad. El hombre no es el enemigo. Es el sistema que sigue formando machos. Recoge el informe. No es que sea el enemigo. Es el sistema que sigue formando machos. Hay hombres que yo le he escuchado decir. Yo estoy bueno. Y a mí hay que dámelo todo. Ah, no, es que a mí me votaron del trabajo. No mueven nada. Y no hacen el más mínimo esfuerzo por levantarse día tras día. A que de un trabajo formal lo perdiste. Pero entonces vamos a dedicarnos a la informalidad. Mientras aparece algo formal de nuevo. Ah, no, mi mujer resuelve. Jamás se mueven. Eso se llama violencia económica. Mi pregunta hacia ustedes que están mirando el programa en este momento. ¿Siente usted que hacia su persona ejercen violencia económica? Quiero dejarle esta pregunta de tarea.